Hola, bienvenidos a Fissionline. En este vídeo os vamos a enseñar unos ejercicios sencillos para aliviar el dolor dorsal. Este dolor dorsal puede venir por malas posturas. Recordad que ahora en nuestro día a día con los móviles, con los ordenadores, tenemos mucha tendencia a llevar los hombros hacia delante y a redondear nuestra espalda. Esto con el tiempo, con una postura mantenida, hace que se nos acorte esa musculatura y eso puede producir dolor en la zona posterior, en la zona dorsal de la columna. También el estrés continuado hace que esa zona dorsal duela por aumento de la tensión muscular. También puede producirse durante el tiempo simplemente por una mala postura mantenida en tiempo, que haya una deformación de esa zona y aumente la curva dorsal, que es un aumento que se llama cifosis, que es la típica chepita, que a lo mejor en nuestros mayores la podemos ver más habitualmente. También si hay en la zona hernias nos pueden provocar dolor o en enfermedades como la artritis reumatoide. Vamos a ver cuatro ejercicios. Vamos a utilizar primero una pelota dura, amarilla, que tenemos ahí detrás, donde vamos a hacer el movimiento contrario. Si nosotros normalmente estamos muy doblados hacia delante, aumentando la flexión, lo que vamos a intentar es buscar una extensión, todo lo contrario, para estirar la zona. También vamos a realizar unas rotaciones desde la cintura, desde la zona inferior, con estiramiento del pectoral. Recordad, el pectoral es la posición cerrada, si está cortado, nos puede provocar dolor en la zona dorsal. Estabilización y desestabilización dorsal en cuadrupedia, ¿vale? Cómo tenemos que estar bien colocados y cómo no y cómo vamos a ganar fuerza con esa posición. Y luego un ejercicio clásico de pilates, que es el gato y perro. Así que Alicia, te vas a tumbar primero boca arriba. Si no tuviéramos una pelota más rígida, también con unos rulos grandes, se puede realizar el mismo ejercicio. Entonces, desde posición sentada, tenemos que calcular más o menos que caiga su zona dorsal contra la pelota. Los pies se van a quedar flexionados para que la zona lumbar no sufra y desde aquí las manos se van a quedar detrás de la cabeza sujetando. El objetivo principal de la mano es la sujeción de nuestra cabeza para que la musculatura anterior del cuello no tenga que realizar ese ejercicio. Simplemente en esa posición, donde ella ya está estable, vamos a exhalar llevando atrás. La cabeza está sujeta por las manos, bien, y lo que busco con el apoyo de la zona dorsal en la pelota es esa extensión, ese estiramiento. Al exhalar tengo que meter un poquito el ombligo para volver a subir. Y no sube la cabeza sola, sino que son las manos las que me recolocan la cabeza de nuevo al centro. Y vamos, exhalando atrás, tomo aire en el sitio y metiendo el ombligo, exhalando vuelvo. Puedo cambiar la respiración, puedo hacerlo inhalando atrás para buscar más alargamiento de la zona y exhalando puedo volver con el control. Muy bien. Y una más, tomando aire poco a poco atrás. Recordad que en esas posiciones donde llevo la cabeza atrás a veces ocurren mareos, así que voy con cuidado a cámara lenta y exhalando vuelvo. Y obviamente si me diera mareo, pues no sería un ejercicio de elección. Bien, me engancharía con las manos a los muslos para subir poco a poco el tronco. Vale. Y quitaríamos la pelota. ¡Fenomenal! Bien. Boca arriba, el tumbo del lado primero, me bajo redondita agarrándome los muslos para no tirar ni de cuello ni de abdomen. Vamos a hacer los giros desde la cintura. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el muslo derecho lo vamos a cruzar por encima del izquierdo y vamos a estirar el brazo derecho a la cruz. Elegimos primero esa posición en cruz, pero a lo mejor tenemos que subir más el brazo hacia la cabeza si queremos buscar estiramiento del pectoral, dependiendo del acortamiento que tengamos. En esa posición, exhalando, al soplar, tengo que volcar las piernas. Eso es. Sin que el hombro derecho se despegue y tomando aire volvería poco a poco. Bien. Y exhalando de nuevo. Volcaríamos. Eso es. Y volvemos. Lo puedo realizar cuatro veces. Exhalando, vuelco. Hombro bien pegado. Bien. Volvemos inhalando. Y en la última, la cuarta, al exhalar, voy a aprovechar para quedarme un poquito más. Entonces, respirando, buscamos un poquito más de estiramiento en el pectoral. Eso es. Entonces, intento subir un poquito más. Respiramos. Si noto que cede el tejido y que puedo volcar un poquito más las piernas, vuelco siempre que no se me despede el hombro del suelo. Y en exhalando, volvería poco a poco al centro. El mismo ejercicio lo realizaría con el muslo izquierdo, pierna izquierda, sobre la derecha. Bien. Para no alargarlo mucho, vamos a pasar ya a la posición de cuadrupedia. Así que me tumbo de lado y después me coloco a cuatro patas. Bien. Las rodillas separadas al ancho de las caderas. Los pies bien en flex. Si puedo apoyar los dedos gordos en el suelo sin dolor, sino elegiría punta y apoyaría el empeño. Las manos justo debajo de los hombros a su altura, vigilando que los codos miren hacia afuera. La cabeza larga y alineada con el resto de la espalda. Intento no hundir las costillas en el centro. Bien. Según esta alicia, sería la posición correcta. Bien. Este ejercicio lo que va a consistir es en hundir la zona dorsal y después en elevarla en posición correcta. Bien. Aquí estaría mal colocada para hacer ejercicios, pero aquí a nivel preceptivo es el ejercicio. Vale. Aquí voy a estabilizar y tomando aire me voy a hundir dando un poquito de movilidad y al exhalar vuelvo y estabilizo. Y esa es la posición correcta. Y tomando aire relajo la posición y al exhalar activo la musculatura y me quedo estable. Y la última. Doblo y exhalando estiro. Cuando ya tenga la posición correcta con este ejercicio vamos a hacer gato y perro. Y al exhalar vamos a llevar pubis, nariz, nariz a pubis redondeando la espalda, dando movilidad. Recordad que en este ejercicio tengo que curvar la espalda, pero no me tengo que trasladar hacia delante o hacia atrás. Vale. Exacto. Eso sería lo incorrecto. Así que desde el centro haría perro inhalando. Voy mirando al frente arqueando la espalda. Que no tenga dolor en ninguna zona. Al exhalar gato, pubis de nariz, nariz a pubis. En el sitio sin balancear el peso. Y tomando aire perro. Fenomenal. Que no suban tampoco los hombros a las orejas. Y la última. Exhalando gato, vigilando todo el rato los codos que no se bloqueen. Inhalas perro. Y al exhalar vuelves al neutro. Recolócate bien en la posición. Activa bien con el ejercicio anterior. Eso es. Y descansamos atrás hacia los talones. Y relajo la postura. Muy bien. Pues hasta aquí todo. Sobre ejercicios para la zona dorsal. y en concreto para prevenir el dolor.